¡Ah! ¡Qué bonita noticia! Anoche se llevó a cabo la semifinal de la Liga MX entre Chivas y América. ¿Quién de aquí le va a la América? ¡Mi hijo! Sí, sí le va, sí le va. Ni modo, Tizoc, lo disfrutamos muchísimo, el rebaño sagrado está en la final, pero para todos los fans de la América, este joven lo representa. Después de la derrota se fue a llorar a su cuarto. Ya no vas a ir a trabajar. Y sin llegar a trabajar. Oye, es que sí ardió, porque estuvo buenazo el partido para las Chivas. No manches, o sea, sí está de que berreando. Sí, ¿no se acuerdan del niño que lloró con Pumas también? Que ya no vas a ir a trabajar mañana. Los Pumas no sirven para nada. Apasionados. Es un juego, hombre, a veces se gana, a veces se viene. No, el fútbol es vida. Pero sí se arden, sí se arden, oye. Y el de ayer ardía. Ya no vas a ir a trabajar mañana. No, nunca he entendido el fútbol, la neta. Perdón. Qué bueno, entonces no lo veas. No lo veo. Claro, si me invitan al estadio y me dan unas aguas de chía, claro que me gusta. Tú, tú nada más por gratis, vas a donde sea. Claro que sí, porque sí. Oigan, bueno, y Paulina Rubio se ha convertido en tendencia en redes sociales porque se comportó de manera muy grosera con una presentadora en España. Al hablar sobre su hijo Nicolás, pues la chica dorada dice que tiene un pedazo de España en su casa, porque si habla así. Ajá. Pero la conductora bromea y le dice, pensé que te habías llevado una piedra. Y eso, pues, que la enoja, que la embuta. Se embutó. Se embutó. Y sin dudarlo, le contestó y lo escaló. Pues le dijo, límpiame el trasero. Con otra palabra muy fea que no vamos a repetir. Sí, que rima con bulo. Ajá. Si puedes, le dice. A lo que la española, pues, no entendió. Y la chica dorada respondió, no eres bromista, güey. La gente en España pensó que Paulina estaba intoxicada. ¿Se acuerdan? Que diga, porque algo para el estilo, para responder así. Pero fuentes cercanas a la cantante han dicho que para nada. Ella contestó así porque se burlaron de su hijo. Y aquí tenemos el penoso momento porque, mire, no le estamos mintiendo. Para que entienda lo que dije porque ni yo me entendí. Vamos a ver. Límpiame el c*** si puedes, coño. ¿El qué? Que me limpies el c*** si puedes, no, no es cierto. ¡Ay, qué malo! Ay, qué momento tan tenso como aquí nunca hemos sentido eso. Qué payasa es esa vieja, de veras. Sí, sí. A ver, pero... ¿Cuál? Tenemos información de primera mano. Ah, sí, sí. Que justo el tema de la piedra fue porque, ¿se acuerdan que hace un tiempo le tomaron unas fotos? Y, este, muy íntimas en algo que todo mundo hace pero que nadie nos quiere ver. Lo que quiere decir más, Len, es que la agarraron echándose un zurrón y se limpió con una piedra. Eso es lo que quiere decir. Qué bonita traducción. Bueno, te estoy ayudando. Te estoy ayudando a que tú no digas la vulgaridad que yo dije. Y así, Diosito, no se no es contigo. Es tu compañerismo puro. Muy bien, gracias, Mariana. Muy bien.